Hola, ¿qué tal? Estamos con Mauricio Torrescano, artista destacado de la Galería de Grupo Mundo Ejecutivo, quien nos va a hablar un poco acerca de su trayectoria y bueno, lo que significa para él participar en un evento como este. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por permitirme este espacio para platicar respecto a mi obra. Quiero comentarles que yo tengo una técnica diferente de pintura con plastilina, en la cual no utilizo nada de pintura. Tienen relieve y es la única técnica que fusiona pintura y escultura en un solo material. Tengo un estilo artístico que le llamo fusionismo, que es precisamente esta fusión de pintura y escultura y a la vez la fusión de diferentes estilos artísticos en una sola obra, como lo es el abstracto, realismo, impresionismo, surrealismo, entre otros estilos. Y ahorita estoy también promocionando un proyecto que voy a hacer las obras maestras desde otra perspectiva, en relieve. Va a ser desde el Renacimiento con Leonardo da Vinci hasta el Modernismo con Klimt. Entonces, bueno, estoy exponiendo una obra de autorretrato de Van Gogh, por ejemplo, para que la gente vea estas obras en relieve y además tenga la experiencia de las personas que no pueden ir a Europa a ver ese tipo de obras, puedan tener esa experiencia. ¿Dónde tienen espacio tus exposiciones? Bueno, esta exposición la voy a planear para 2019, para que esté dentro de la República Mexicana, pero en donde yo he expuesto, he expuesto en el interior de la República Mexicana, aquí en el Distrito Federal también. En Las Vegas, Nevada, también tengo representación en una galería de Necesal Palace y también tengo mis obras. Y también lo que es en Italia, también tengo obras, entonces he estado promocionándome en diferentes lugares. Recientemente también fui ganador de un concurso de México en San Francisco, en la Embajada de México. Fue el pasado 19 de octubre, entonces también es una exposición con varios artistas mexicanos que va a ir por diferentes partes de Estados Unidos. Ok, muy bien, Mauricio. ¿Qué significa para ti participar dentro de la galería del Grupo Mundo Ejecutivo? Bueno, la verdad es que es una emoción grande, es la primera vez que participo y realmente es algo importante porque se une la parte de los negocios con el arte y es un excelente lugar de exposición para este tipo de cuestiones porque finalmente de repente como proyectos como el que quiero hacer de las obras maestras van muy enlazados para poderlos llevar a diferentes lugares, entonces es un lugar muy importante para poder darlo a conocer y que los empresarios importantes de este país puedan ver este tipo de obras que yo estoy manejando. Ok, bueno. Pues por mi parte es todo, no sé si quieres agregar algo más, Mauricio. Pues agregarles nuevamente la oportunidad y espero que disfruten mi obra y pueden verla en www.torrescano.com y ahí están mis redes sociales. Muchas gracias y ojalá podamos contar contigo el próximo año también. Gracias.